Estas son las indicaciones que debes de seguir para poder atenderte de una manera segura. La atención será previa cita. Puedes coordinar tu cita al 983-400-400. Las citas serán espaciadas. Por favor, ven sola o solo. No vengas acompañado de menores de edad ni de adultos mayores, a no ser que ellos sean los que quieren consultar. El uso de la mascarilla es obligatorio. Se tomará la temperatura al ingreso del edificio. Al ingresar al consultorio que se encuentra previamente desinfectado, deberás de limpiarte los zapatos, lavar las manos y colocarte alcohol en las mismas. Yo me encargaré de cuidarte ya que sigo todos los protocolos establecidos por el gobierno y además he tomado medidas adicionales, como transporte privado para mi personal, la instalación de luces ultravioletas germicidas que esterilizan todos los ambientes antes de que tú llegues. Ven con confianza. Mi consultorio es libre de COVID.